14 líderes latinoamericanos están entre los 35 del mundo que operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, según los papeles de Pandora revelados el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. 11 de los líderes de la región ya han dejado el poder y tres siguen en activo, el ecuatoriano Guillermo Lazo, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader. Sobre el presidente de Ecuador, que fue banquero, se dice que llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales y que antes de las elecciones de 2017 se deshizo de ellas para aspirar a la presidencia. Ante la revelación, Lazo afirmó que colaboró voluntaria y abiertamente con la investigación y reiteró que no tiene propiedades en paraísos fiscales, pues su patrimonio es fruto de trabajo en el banco de Guayaquil. Piñera es señalado en el documento de haber realizado parte de la venta de un polémico proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas, criticado por su impacto medioambiental. La presidencia chilena emitió un comunicado afirmando que Piñera nunca estuvo en el proceso de venta de la minera Dominga en 2010, cuando ya no tenía participación en la administración de esa empresa. Por su parte, sobre Abinader, existen vinculadas dos sociedades secretas en Panamá creadas antes de que llegara al poder el año pasado. Sin embargo, la presidencia dominicana aseguró en un comunicado este lunes que Abinader se desvinculó de los negocios familiares antes de asumir el cargo de mandatario en agosto de 2020. Dentro de los expresidentes nombrados en la investigación se destacan el peruano Pedro Pablo Kuczynski y los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana. Los papeles de Pandora, basados en 11,9 millones de archivos, han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota en el sur de Estados Unidos para no pagar impuestos.